¿Qué tal? Buenos días, les saludamos aquí con mucho gusto. Mi nombre es Carmen Martínez y nos encontramos en las nuevas oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa, unas oficinas que estarán inaugurando formalmente a partir del 2 de enero y donde se acaba de realizar el segundo informe de actividades, el informe anual de 2018 y está aquí a mi lado el magistrado de la Sala Especializada Arturo Lara. ¿Cómo está, magistrado? Buenas tardes. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días todavía. Buenos días, sí, 10.45. Un gusto en saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Oiga, pues usted me comentaba ahorita de la labor en específico que está haciendo el Tribunal de Justicia Administrativa, justamente en la Sala Especializada que usted tiene a su cargo. ¿Cuáles son las acciones que se hicieron puntualmente en este 2018? Sí, Carmen, a lo mejor tendría que remontarme un poquito al 2017, que es el año en donde en el Estado de Guanajuato se realizan las reformas para homologar la Constitución Estatal con la Constitución Federal e iniciar el combate a la corrupción bajo el esquema nacional. En ese marco es que se crea la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. Tuve la fortuna de ser nombrado por mis compañeros magistrados como magistrado de esa sala y después ratificado por el Congreso para esa actividad. ¿Cuáles son las actividades que realiza esa sala especializada? Esencialmente, y la más importante, pues es la de responsabilidades administrativas. La de responsabilidades administrativas es una actividad que consiste en sancionar a aquellos servidores públicos que hayan cometido conductas que sean consideradas como sancionables, muchas de ellas muy vinculadas al combate a la corrupción, como el peculado, el soborno, en fin, no solamente se sanciona ahora a servidores públicos, sino también a particulares que hayan participado en actos de corrupción. Y la sala en concreto tiene que sancionar conductas graves, no sólo las conductas graves, también las no graves, pero esas las sancionan primero las contralorías y después por la vía de la nulidad la sala especializada puede conocer de sus asuntos. También tenemos a cargo en la sala especializada lo que se llama la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial es una garantía que contiene la Constitución, tanto federal como estatal, y que consiste en que aquellos ciudadanos que sufran algún menoscabo en su patrimonio por una actividad del Estado o de los municipios, un menoscabo en su salud, en su vida o en su patrimonio, pueden demandar una reparación económica al Estado. Pueden ser lesiones pequeñas, como pasar por un bache y que este bache te genere un daño en tu vehículo, como actividades tan graves como la pérdida de la vida, a lo mejor por una actividad de seguridad por la cual termines lesionado o una actividad, por ejemplo, quirúrgica, si hay una operación mal practicada y esto te genera un perjuicio en tu salud, podrías demandar al Estado la indemnización. Y por último tenemos a cargo de la sala especializada la interpretación de contratos públicos. Oiga, magistrado, en el caso de la corrupción, que yo creo que es uno de los temas a los que más se le ha apostado al combate a la corrupción, a garantizar que los servidores públicos se manejen de manera íntegra. ¿Qué tan comunes son las denuncias que recibieron a lo largo de este periodo 2017-2018 y cómo se han ido trabajando en estos casos? Bastantes. Hemos recibido de causas graves alrededor de 40 y de causas no graves cerca de 345, es decir, andamos rondando, bueno, 345 menos 40, como 350 asuntos entre graves y no graves. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un asunto no grave que se puede denunciar y cuál un asunto grave que a lo mejor puedan estar ustedes revisando? Bueno, un asunto no grave es quizá que un servidor público no cumpla diligentemente con sus actividades. Por ejemplo, si haces una solicitud de acceso a la información y no te la contestas en tiempo, es una conducta no grave, pero no quiere decir que no puede ser sancionable. Una conducta grave, pues especulado, por ejemplo, aprovecharte de los recursos del Estado para beneficio propio. A veces las personas que nos ven no saben exactamente cuál es el camino para llegar al Tribunal de Justicia Administrativa, cuál es el procedimiento que necesitamos realizar para poner una queja o una demanda en este sentido. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para... Esa es una excelente pregunta porque la reforma a la Constitución rompió un paradigma, paradigma que me parece, o la ruptura o el nuevo principio me parece muy interesante. Y consiste en que el afectado de la corrupción ya no es el Estado, antes se consideraba que el Estado era el quien se afectaba, ahora se considera que es la ciudadanía y por lo tanto cualquier ciudadano puede denunciar un acto de corrupción e incluso impugnar las decisiones, es decir, no estoy de acuerdo con que se le haya absuelto, no estoy de acuerdo con la sanción que se le impone, no estoy de acuerdo con la clasificación de la conducta. La primera vía sería que cualquier ciudadano puede presentar su queja ante los órganos internos de control, que son las contralorías municipales, por ejemplo, o cualquier secretaria de Estado del Estado de Guanajuato tiene que tener una contraloría. Esta contraloría recibe la denuncia que puede ser anónima o puede ser identificable, es decir, puedo dar mi nombre o puedo pedir permanecer en la anonimata. A partir de esta denuncia la contraloría hace una investigación y genera un informe de resultados de presunta responsabilidad. Este informe contiene la determinación de si es presunto responsable, si es una conducta grave o no grave y cualquier ciudadano se podría inconformar con el resultado de esa primera determinación. Las contralorías, si es una conducta grave, va a plantear ante el tribunal que sea el tribunal quien sancione a ese servidor público. O sea, de manera automática se estaría trasladando el caso en caso de que se considere pedido. En caso de que la investigación resulten elementos para sancionar a un servidor público, el órgano interno de control lo va a plantear ante el tribunal, en este caso la sala especializada. Estábamos revisando en el informe ahorita de actividades que están dando sobre la resolución de los casos o los asuntos que llegaron en este 2018. Vemos que tienen un índice de resolución de hasta el 120%, es decir, cumplieron no sólo con las resoluciones sino incluso resolvieron casos que venían ya quedándose postergados. Entonces, cómo se ha estado dando el trabajo y qué se necesita hacer. Lo interpretó muy bien el señor gobernador en el sentido de que no pareciera lógico que sacamos más asuntos de los que ingresan. Lo que sí sucede es que teníamos un rezago y bueno, pues este fue un año en donde se pudo aprovechar para paliar ese rezago. ¿Cómo se hizo? Bueno, hubo un apoyo también presupuestal, se contrató personal adicional y esto permitió ir sacando asuntos que por ahí ya tenían más tiempo. Ahora bien, esta cuestión, el cambio de edificio, sé que ustedes estaban ubicados pues en un edificio que a lo mejor ya no resultaba del todo funcional, ahora estas instalaciones aquí a un costado del Parque Guanajuato Bicentenario, ¿qué beneficios le ven además pues del espacio, que ya vimos que es mucho más amplio, pero también en el sentido de la ubicación? Está pensado en los usuarios, no necesariamente en el tribunal, pero sí en los usuarios. Entonces, está diseñado como un tribunal funcional, hay un, por ejemplo, un archivo de concentración, hay estacionamiento suficiente y adecuado para los usuarios, hay las vías de acceso, es decir, puedes llegar por la autopista, puedes llegar por la carretera libre, no tienes que entrar al centro de Guanajuato, lo cual complejizaba bastante. Por ejemplo, también para las personas de la tercera edad, para los discapacitados era casi imposible acceder hasta las oficinas a las que tenían que llegar en el anterior edificio y todo eso está previsto ahora. Estas oficinas estarán funcionando a partir del día 2, ¿verdad? A partir del día 2, mañana empieza el cambio de las salas, en particular las salas especializadas, mañana hacemos el cambio para esta sede. Magistrado, pues el mejor de los éxitos para el año que viene. Ojalá continúen con este trabajo tan fuerte, que les ha dado resultados positivos, incluso resolviendo casos que venían ya rezagados. Gracias, Carmen. Que tengan un buen fin, feliz fin de año, igualmente a todo su teleauditorio. Gracias. Muy amable, magistrado. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos aquí a la transmisión especial.